Buenos días familia Compensar, me presento, mi nombre es Santiago Parra, instructor de fútbol. El día de hoy los voy a invitar a un espacio en donde vamos a jugar y aprender. En nuestras clases pondrás a prueba tus condiciones físicas, técnicas y sociales. Acompáñame. En nuestros espacios tendremos retos para los más pequeños. Nuestros jóvenes no son la excepción. Nuestras personas mayores de 17 años también vienen a divertirse con nosotros. Recuerda que en nuestra tienda virtual, www.tiendacompensar, encontrarás nuestro portafolio, horarios, sedes para nuestros cursos de fútbol. Te invitamos y esperamos que vengas a divertirte con nosotros. ¡Gracias!